La Policía Nacional enregistró a personas en sectores priorizados con el fin de contrarrestar todo delito que afecta a la convivencia ciudadana en las últimas acciones es capturado a un hombre en el cual se movilizaba con una importante cantidad de estupefacientes. El operativo policial se adelantó en la Diagonal 21 con Transversal 22 del barrio Fundadores de la ciudad de Bayupar donde es detenido Jonathan Eduardo Payares Barrios, de 24 años, a quien luego de aportes de fuentes humanas se le solicita un registro a personas encontrándole en su poder 106 gramos de marihuana listo para su distribución. Por lo anterior se le hacen conocer los derechos que tiene como aprehendido donde posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en audiencia de legalización e imputación de cargos le fue ordenada la medida jurídica intramural.